...que quedó por agregar de la exposición de Federico con quien comparto la coordinación de integrabilidad de la subsecretaría fue que también como el programa de microcréditos es el único dentro de la subsecretaría que es iniciado por ONGs que son las asociaciones de microcréditos según la ley, a cada una de ellas decidimos al final del proceso porque había una necesidad de hacer el seguimiento, monitoreo y recuperación de los créditos por el IADER darles una clave de usuario y ellos mismos entran a nuestro sistema y pueden chequear cada uno los proyectos que gestaron Bueno, el proyecto que ustedes ven ahí de Marcas Diseñales es uno de los proyectos que desarrollamos durante el presente año básicamente focalizado en el sector ganadero conceptualmente la problemática de Marcas Diseñales es que la identificación de ganado mayor o menor en el caso de quinos y vacunos, de ovinos y caprinos, es exclusivamente a través de la marca y eso no es una exclusividad de Yonken, sino que es un requisito normativo nacional y en consecuencia en esa materia no puede ser una marca o una señal que resulte difuso o confusa porque incluso, como ustedes sabrán, de los accidentes virales tiene consecuencias jurídicas Entonces, el marco legal en la provincia de Yonken, la normativa vigente es la 2397 por el cual se crea el registro provincial de Marcas y señales de identificación y es el Ministerio de Desarrollo Territorial, a través de la delegación en la subsecretaría y la instrumentación en la Dirección General de Agricultura y Ganadería de Zapata la que, digamos, se inscribe, lleva el empadronamiento y otorga en definitiva los certificados y los boletos de marca y señal digamos que es la concentración, el nodo de concentración administrativa de la información de este beneficio o servicio En función de esta situación, la Dirección General de Agricultura y Ganadería en principio nos plantea estas necesidades es decir, mejorar el acceso, mantenimiento y calidad de la información gráfica del registro de marcas y lo que ahí se identifica como físicamente en papel cuando estamos hablando de papel estamos hablando de libros de los cuales por lo menos uno bastante grueso es histórico y ya las hojas, digamos, tienen el grosor de las alas de una mariposa con todo el riesgo del resguardo de esa información donde incluso está la marca provincial identificatoria de Neugén, que es un corazón con un 2 en el centro como para que lo tengan como dato electrónico entonces había que resguardar y mantener la calidad de esos datos y al mismo tiempo, obviamente como el objetivo era generar un registro electrónico moderno, acorde a, digamos, a los tiempos que vivimos se nos planteó la necesidad de digitalizar esa... en realidad dice 4.400 terminaron siendo cerca de 4.700 marcas recordar en un soporte digital esos datos y al mismo tiempo asociarlos con los datos identificatorios del titular ese número de registro que es único para toda la provincia cada productor tiene un registro y un dibujo único que identifica su ganado obviamente las premisas de todo el desarrollo de este proyecto que llevamos adelante apunta a dos cuestiones fundamentales de integrabilidad que es facilitarle el trámite al productor cosas que hemos podido hacer a través del reconocedor de marcas es decir, imagínense que ese era un trámite que se iniciaba en la atención de un extensionista venía el productor, como dice la ley, con su propuesta de tres dibujos el extensionista lo que hacía era armar un expediente incorporar esos tres dibujos a documental y mandarlo a Zapata con el consecuente demora de que viajen los expedientes y los papeles entonces, en cierto modo, en la primera atención al productor logramos de manera rápida, en cinco segundos con el reconocedor de marca, decirle al productor mire, si esta marca puede ser porque no se parece a ninguna e inmediatamente el agente actuante carga los datos del productor en el caso de que es una nueva marca o los actualiza en caso que cada dos años, como dice la ley tenga que renovarlos y validar su marca bueno, en función de esto, las acciones en el marco de la consultoría juntaron con el financiamiento de Edda Leuquén a la generación del proyecto de consultoría que básicamente consistía en la adquisición de un software y su vinculación, como dijo antes Federico, con el CIDAPRO pues nuestro sistema de información de desarrollo rural donde habían datos existentes ya cargados entonces, los progresos justamente alcanzados fueron que hoy somos en principio, bueno, la recompensa sería del arduo trabajo y articulación creo que la consultoría coincidirá con nosotros en el sentido de que después del inicio de la construcción del CIDAPRO digamos, el proyecto que demandó más articulación y contacto entre la consultoría, el equipo de trabajo de la dirección de ganadería de Zapalo y la coordinación nuestra ha sido este entonces, en consecuencia, el progreso fue que seamos la decimoprimera provincia que tiene un registro electrónico moderno como el que se desarrolló y conseguir la solución informática que optimice y tegue un padrón ganadero que existía en el registro de Zapala sus procesos administrativos que después va a desarrollar a través de la tarea que hicimos del rediseño de procesos con el armado de una base potente que además contenga esos 4.700 dibujos que existían en soporte físico en los títulos y bueno, después viene el sistema de depuración de datos que fue la última tarea que llevamos adelante junto con la capacitación de los usuarios, los referentes de cada regional que participamos hace escasas semanas de Zapala donde cada uno tomó contacto con el nuevo registro electrónico de marcas y procedimos también a la depuración de datos que fue lo que comentaba un poco antes que es la entrecruzamiento y contrastación donde la información existente en bases de datos Excel y otros soportes de la Dirección de Agricultura y Ganadería con la carga que ya existía que nosotros denominábamos histórica en el CDRU para acercar la calidad, el ajuste, verificación y validación de los datos porque como decía antes Gustavo obviamente podemos generar este tipo de desarrollo pero si los datos son incorrectos o inadecuados no tienen mucho sentido bueno, ahora le doy una posta a Gustavo para que... voy a ver si compacto todo en... cinco minutos adelante adelante quiero que pase, adelante voy a recorrer las tres etapas de integrabilidad con el desarrollo que está sufriendo producción la primera es el CDRU que está fuera del programa pero lo que muestra es un sistema que se va a autodestruir me costó mucho venderle la idea que le íbamos a hacer un sistema que lo íbamos a destruir mientras lo estaba me miraron feo pero realmente está pasando eso arranca en un mundo lleno de planillas individuales esas planillas se... se genera una base de datos que es capaz de soportar toda la información que estaba distribuida entre las personas y a medida que empezamos a compartir información con otras fuentes auténticas esos datos ya no se cargan más en el sistema que está acá en el segundo paso sino que empiezan a ser autollenados por las fuentes auténticas y llegamos al tercer nivel donde procesos que se empiezan a rediseñar llenan los datos con mayor calidad o sea, no es que alguien está llenando los datos en una fuente auténtica sino que hay un proceso controlado que los llene entonces, pasamos de un ambiente donde hay menos calidad y mucho trabajo a un ambiente donde hay mucha calidad de datos a la máxima capacidad posible muy poca carga de datos este es el SIDERRO y es una fuente auténtica cada vez que atacamos un programa con el nuevo enfoque lo que hacemos es preguntarnos de qué somos fuentes auténticas qué otros datos necesitamos cuáles de esos ya existen en otras fuentes auténticas que sería la zona de la banca hasta acá y cuáles nos tenemos que hacer cargo por ahora pero nos tenemos que hacer en un compartimento separado o sea, con una división para saber que el día de mañana esa parte la vamos a descartar entonces aparece la primera firma acá una firma electrónica que hace la fuente auténtica para saber que ese dato que estoy incorporando en una planilla en un proceso, lo que sea es realmente de la fuente auténtica que corresponde porque antes yo qué hacía recibía un requisito en un papel y verificaba su originalidad ahora ya eso no lo hago más porque me viene el dato solo tengo que saber, asegurarme de que viene de la fuente auténtica que ya está constituido para estar en plancha el siguiente paso de los procesos que se acuerdan que era esto de cambiar la forma de trabajar lo hicimos con la metodología de participación acá hay cómo es el proceso antes y cómo es el proceso después acordado este proceso fue todo pautado y este proceso empieza a funcionar cuando empieza a funcionar un proceso electrónicamente ahora tenemos otro problema que antes estábamos acostumbrados al expediente de papel que estaba foliado donde cada hoja uno podía ver lo que se había hecho y ahora estamos en un sistema que si cambio los datos cambia los resultados no estamos hablando de un sistema de transacción estamos hablando de un proceso entonces ahora tenemos otra firma más que es la firma de la instancia del proceso es que nada de lo que pasó en todas las etapas del proceso fue adulterado en su ejecución nadie puso 2.000 y después cuando ya lo aprobaron le puso 8.000 y la base de datos tocaron la base de datos el certificar la instancia significa que si alguien cambia el valor en el proceso se rechaza el proceso como tal vamos a otro paso más acá estamos viendo como esto es una visión de la tabla de la base de datos toda la información clave que ese proceso tiene todas las variables clave que se van desarrollando están firmadas y esa firma es detectada es detectada por el mismo workflow cada vez que abre una instancia o sea, yo elijo una tarea para trabajar y estoy verificando que los datos que me está trayendo sean los mismos que fueron puestos cuando el usuario que figura en la etapa tal los puso con lo cual evito la posibilidad de adulteración a partir de los datos y por supuesto bueno, acá está lo de marca de señales que es un sistema que ya tiene más de 10 años pero que bueno, fue adaptado para el modelo de integrabilidad que básicamente hace búsqueda por patrones es otro tema para otro día otro más y luego tenemos las resoluciones que siguen siendo para el mundo papel al productor le tenemos que dar un boleto de marca en papel impreso pero que ahora lo podemos firmar electrónicamente firmar digitalmente, perdón cuando estamos dentro de las etapas del proceso entonces el usuario que va a emitir tiene que ser el responsable de esa emisión va a firmar y salir y bueno, ahí le va a pedir el token la clave de esta ventanita es para para probar que todo estaba funcionando le va a pedir el token a la ventanita y va a salir el documento digitalmente firmado y ese documento digitalmente firmado va a poder ser verificada la validez de su firma con lo cual estamos cubriendo, fíjense, las tres niveles que la misma integridad está deteniendo los datos, los procesos y los productos que ese proceso de desarrollo este concepto entonces para que quede más o menos resumido sería la firma de la fuente auténtica es la certificación de los requisitos de los datos que necesito como requisitos la firma de distancia es el foliado que hoy tenemos en el expediente de papel y la firma holográfica es la que hacemos con la firma de distancia por supuesto es para seguir la firma en el proceso o sea, el expediente completo está totalmente sustentado digitalmente se terminó gracias 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 gracias